¡Suscríbete al canal! Si buscas guerra prepara tu culo o lo desintegras Es temporada de caza todo el puto año El dolor es necesario, duokía y legendario Lo suelen en la radio y el olor es nauseabundo Si con cada nuevo tema quemo un trozo de este mundo Y soy un cabrón a punto de estallar como la pólvora De momento me mantengo firme como las cárgolas Si de verdad eres un gánster líate a pegar tiros Pero deja de putearnos a todos y suelta el micro Si se muere, disparale, disparale, disparale Saben que no tiene nada que hacer Legendario y dúo guía al escenario Los que llaman cuando vayan los higarios Si se muere, disparale, disparale, disparale No tiene nada que hacer Enterrados con nosotros en el sur lo más profundo Tenemos todo el tiempo del mundo Vas a comprobar lo fuerte que te dan fuera del foco El foco es pa'l que sube a sudar Y si me dan pega en Puerto Rico y son fake En los USA aquí son falsos Más falsos que un billete de seis Así lo hacemos Solo a la mala no conocemos Métodos más suaves que una bala de remo en tu cara Tanciendo el altavoz y llego puro resplandor Tengo un beat con mi ego cada día de la semana ¿Quién para la granada y la devuelve? Seis veces más fuerte y más caliente que el héser ¿Mit dónde es, baby? Como te lo explico, es mierda esquizofrénica No saco disco, saco droga sintética Si te aburres, ponlo a tiro del beat Nada que hacer con los mandriles de Sevilla y Madrid Están haciendo en ascensores popin' rockin' de beat Difícilísimo skill, padre del explícito hit Si se mueve, dispárale, dispárale, te aburres Dispárale, saben que no tiene nada que hacer Legendario y dúo guía al escenario A los que llaman cuando fallan los hikarios Si se mueve, dispárale, dispárale, te aburres Dispárale, no tienen nada que hacer Enterrados con nosotros en el culo más profundo Tenemos todo el tiempo del mundo Lo peor de una explosión no es la explosión, es la metralla Abucheos significan que te vayas, pon payaso Y deja esto para MCs con agallas Con canalla, canallas, guerreros super saiyan Son indestructibles Pa' que ir a los seguros desde línea de tiros libres Si puedes arriesgar desde triples Aquí no sirven, vives de flow simples Que encima exigen que el mundo les mire Que no se flipen A los hechos me remito, se repiten y se admiten Que son un producto, yo grito que los quiten Jamás seremos iguales Porque mi generación tiene más preocupaciones que ideales Vale, además queremos rituales De esos que con cada canción Damos nueva inspiración a los chavales Dale, si se mueve, dispárale Órale, ruca, arráncale las alas a los ángeles Dispárale, dispárale, dispárale Saben que no tiene nada que hacer Legendario y truco, guía al escenario A los que llaman cuando fallan los sicarios Dispárale, dispárale, dispárale No tienen nada que hacer Enterrados por nosotros en el culo más profundo Tenemos todo el tiempo del mundo Truco, guía y legendario Dispárale, es necesario Chau, guía y legendario